Llegamos a un juego de los desarrolladores de EGT que te va a encantar, se trata de Flowerland y como verás es fácil de usar y simple de operar con líneas de pago claramente marcadas, valores de monedas y apuestas por línea. ¿Te atreves a probarlo? Tenemos ante nosotros una atmósfera brillante y colorida con flores, letras, giros gratis y símbolos de comodín. El símbolo Wild se convertirá en tu mejor amigo, este ícono aumenta las posibilidades de ganar porque puede completar una combinación ganadora. Durante cualquier modo de giros gratis pueden aparecer símbolos Stat Wild, serán buenas noticias. Estos se quedan en los carretes durante varias rondas para brindarte aún más oportunidades de ganar. Los Free Spins ofrecen aún más opciones ganadoras en Flowerland. Como verás, los símbolos gratis pueden aparecer como símbolos simples y dobles. A partir de hasta 4 Free Spins se activará el modo correspondiente. Mientras esté activo, 4 o más símbolos agregarán giros gratis adicionales. Ahora ya lo sabes, te esperamos con este y otros grandes títulos listos para que los pruebes y nos cuentes tu opinión en los comentarios. Pasa por nuestro canal y no olvides suscribirte y visitarnos en todas nuestras redes sociales para tener el contenido exclusivo que preparamos para ti solo en Caliente Casino. ¡Hasta la próxima!